Amigos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan. Y yo soy Mario. Y ya llegamos, ya estamos aquí desde el estreno de Afterglow México. Acompáñanos, esta vez... Tour 121. ¡Vamos! 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 ¿Qué? Ok, 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 ok. No sé si podría hacer eso. ¿Hacer qué? ¡Ser eso! Ser amigos con derecho. ¿Por qué no? Porque no nos llevaría a ninguna parte. ¿Lo dices porque estoy casado? ¡Pues sí! No serías nuestro primer amigo así. Hacemos esto con muchos amigos. Eso refuerza la amistad. Alex y yo ya llevamos un rato siendo una pareja abierta. ¿Y qué tal vez ha funcionado? Es muy divertido. Para todos. ¿Y tú qué? ¿Alguna vez has tenido una relación abierta? Ni siquiera he estado en una relación. Ni abierta ni cerrada. Me cuesta creerlo. Esta es mi vida. Este departamento. Trabajo todo el tiempo. Mi trabajo no es particularmente social. Así que no interajo con la gente. Bueno, pero trabajas con la gente. Trabajo en la gente. Y, pues ya sabes, son mis clientes. Vienen, hablamos un poco, los atiendo. Que van a tu casa. Bueno, pero tú en realidad no vas. Estamos teniendo una gran cita. No hay problema. Porque al terminar la cita, tú vas a ser todo un caballero. Me vas a acompañar. Me vas a acompañar hasta el metro. Me vas a dar un beso de buenas noches. Y después te vas a dar la vuelta para irte a coger con este otro güey. Que a lo mejor cojo contigo. Porque eres un caballero. Y no quieres complicar las cosas con sexo de primera cita. Entonces, ¿por qué me cogí al otro? Porque la cita conmigo te dejó muy caliente. Pero no quieres apresurar las cosas. Entonces vas y te coges al otro. Además, es muy probable que pregunte a los solucons exclusivos. Y si es así, ya luego no vas a poder cogértelo. Así que debes hacerlo ya. Ok. Entonces voy y me cojo a ese otro. Y queriéndolo no, terminas alejándote tú. Porque estar en una relación conmigo, por muy buena que sea, inevitablemente va a amenazar tu libertad. Bueno. Tienes que ceder tu libertad si lo que quieres es seguridad. Exacto. Mira. Hay tantos tipos allá afuera. Todos ellos al alcance de tu mano que... Quizá yo hago ruido al masticar. O te molesta como me río. O quizá no soy lo suficientemente alto. Hay tantos millones de detalles que podrías descalificarme ante ti. Ya que, con tantas opciones allá afuera, no sé, quizá podrías encontrarte una mejor versión de mí mismo. ¿Sí? De alguien que no haga ruido al masticar. O tengo una risa melódica. O sea, simplemente suficiente. Digo, no te tienes que comprometer. Porque esa persona está ya afuera esperando que le mandes un DM o un WhatsApp. Pero es un engaño, ¿eh? Siempre nos tenemos que comprometer. Porque ya nadie está dispuesto a hacerlo. No, no, no. No me valientiendas. Yo soy igual del culpable que todos los demás. Es decir, nadie aquí es inocente. Ni tú. ¿Yo? ¡Ay, Dios, por favor! Eres un hombre casado que tiene sexo con otros hombres y a los otros esposos. Uno de los miles de tipos que están disponibles sexualmente, pero no emocionalmente. Ok, entonces, según tú, yo soy parte del problema. De alguna manera, sí. El hecho de que yo tenga sexo contigo me deja de la posibilidad de encontrar y de formar una relación significativa. Mi punto es que, con tantas opciones allá afuera, nos paraliza la propia ilusión de poder elegir. Conozco demasiado bien la sensación de mirar al otro lado de la cama y ver a una almohada desocupada y platicar con él, ¿no es verdad? ¿Qué? Eres hermoso. Ay, qué cállate. No, en serio, de verdad lo es. Eres... perceptivo. ¿Y? ¿Y eso es atractivo? Bueno, está bien, sígueme diciendo lo atractivo que soy. Darius, eres una persona que sabe lo que va a querer. Eso no se ve mucho. La mayoría de la gente le da miedo. Eres... Eres siempre atractivo. Y eso es hermoso. Tú, tú eres hermoso. Tengo la sensación de que no lo escuchas muy seguido. ¿Sabes que...? ¿Sabes que...? ¿Sabes que no tienes por qué estar solo, verdad? Bueno, no es como que esto dependa de mí. ¿Puedes... ...concigrado en... ...tener una rascota? No, no puedo. ¿Algunos de mis clientes son alegres? ¡Una planta! ¡Ay, Dios, qué deprimente! ¡Ay, yo violó! ¡Yo amo las plantas! Y platico con ellas hasta no me les pongo. ¡Ay, qué lindo! Amigos, seguro se moren de aburrimiento. ¡Ay, no! Seguramente encontramos una por ahí a la que no puedes matar. Te sorprenderías de todo lo que puedo matar. ¿Ah? Por favor, nunca me pidas que cuida a tu bebé. Ok, a los lados. Bueno, igual deberías de pensar en... ...tener una planta. Considéralo como un periódico. ¿Qué? ¿De la planta o... ...o de esto de qué? ¡Otras cosas! A ver, mira, puede ser... Ya veremos. Escucha. Hay muchos tipos de relaciones. No todas tienen que terminar, ¿eh? Eso no significa que no hay un compromiso. De hecho, muchas de mis relaciones más significativas... ...de todo mi vida han... ...haburado solo... ...una noche. ¿Salud? Ok. Ok. Eh... Estoy dispuesto a intentarlo. Pero... ¿Será amigos con derechos? Super. Entonces... Entonces... ¿Está bien? Supongo que sí. No, ya te vas. Ya te vas, ya te dije que te vas. Chao. Con mi familia, quizá. Para... ¿Me dejas ayudarte? No, yo... No te lo dije para eso. Solo que ya te lo supieras y ya. Ok, ok. Pero yo quiero ayudarte. No, no. No es como que no tenga el dinero y no tiene caso que esté ahí guardado. Bueno, puede ser un préstamo lo que te recuperas. ¿Eh? Me lo devuelves cuando te sea posible. No, no. ¿Por qué no? No, no está bien. ¿Por qué no? ¿Y qué conaves? Un préstamo. Lo voy a tener inconveniente. El corazón quiere lo que el corazón quiere. Eso es hermoso. No es de mi autoría. Se lo robé a Woody Allen, quien a su vez se lo robó a Meli Dickinson cuando nosotó todo lo de Sun Ji. ¿Sun qué? Sun Ji. El corazón quiere lo que el corazón quiere. Woody Allen. Nada. No, no tengo idea de lo que estás hablando. ¿Es en serio? Es la historia de amor más incómoda de nuestros tiempos. A ver, Woody Allen. ¿Sí sabes quién es Woody Allen? Obvio. Bueno, pues, Woody Allen estaba casado con Mia Faro. Ah. La mujer del bebé de Rosemary. Sí. Ay. Y adoptaron a esta niña de Taiwán o de Corea del Sur, un lugar de por ahí. Sun Ji. El caso es que se enamoraron. ¿Pero eso no es pedofilia? No, 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 no. Porque ya había crecido. O sea, no era incesto porque era adoptada. Obvio. Aunque era muy raro. Digo, primero le cambiaron los pañales. Luego se casaron. Creo que hasta tuvieron un par de hijos juntos. Aunque bueno, no estoy muy seguro de eso. Y eso te recuerda a nosotros. Muy bien. Bueno, creo que no es la mejor analogía. ¿Te acabaste de comparar con un pedofilo que se casó con su hija? Ya me estoy arrepintiendo. Además, ¿qué tiene que ver eso con el corazón? Ah, el corazón. El corazón quiere lo que el corazón quiere. Es la frase de Dickinson, la que utilizó Woody Allen para explicarle a la prensa todo el asunto de cambiar a su mujer por su hija. Es una frase muy famosa y perversa dada al contexto. Pero nosotros no somos eso, eh. Solo la parte del corazón. La frase de Dickinson. Ok, ok. Entonces yo soy la bebida asiática y tú eres el pedófilo. No, 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 no. Quise decir eso. No, no, no. Tú no eres el pedófilo, eres el mayor. Ok, 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 ok. Qué pésima, pésima analogía. La estoy cagando. No, sígueme, sígueme. Divertidora. No, yo me definía la frase. Quiero que te quedes. Te amo. Dos. ¿Lo dices por calabacín? Calabaza. Ay, ya no soy que encontrarle un nombre, eh. Me gusta, Blake. ¡Perfecto! Y si quieres voy llamando a los estudios pornográficos de una vez. Blake no suena porno. Suena muy porno. Ay, pero no, Luis. ¿Qué tal si entra en el mismo rubro que Chance y Amber y eso? No, 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 no. Blake no suena porno. Además, es un nombre neutro. ¡Hola! Hablando de niños. ¿Qué tal? Hola, Darius. Hola, Darius. Hola, Darius. Hola, Darius. Hola, Darius. Solo quería darles las buenas noches. ¿Cómo? ¿Yo te vas? Sí. Tengo compromiso temprano. No, no, no. Acompáñanos a que sea uno. Bueno, solo un ratito, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Gracias! ¡Qué maldito! Sí. ¡Ay! Dios, esta vista es lo máximo. Lo es. Sí, mira. Podemos ver hasta New Jersey desde acá. Mira, hasta allá. Oye, ¿te saben la historia de Alex? La de New Jersey. La de New Jersey. Mamá, anda. Buenísima. Es buenísima. Otro día. Qué bueno, ahorita. Bien. Bueno, Alex y yo estábamos discutiendo sobre el nombre que le vamos a poner a nuestro bebé. ¿Neta? ¿Le puedo contar? A ver. Josh me propuso Blake. Pero yo digo que suena como el nombre de la actora. ¡Claro! Para que también hagas teatro. Porno. Blake suena a actor porno. Sí, pero no lo es. Sí, lo es. Buenís. Tiene razón Alex, perdón. Viste. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Quién quiere otro trago? Yo, yo. ¿Tú? No, bueno. ¿Radios? Bueno, solo uno. ¿Quieres que te acompañe? No, hombre. Amor, aquí quedes. Ahorita vuelvo. ¿Feliz este mes? ¿De tu empatamento? Ajá. Gracias. Como finalmente me quedé, pensé que debías tener una. Ahora puedes entrar cuando quieras. ¿Qué? Ah, bueno. Eso sí. Incluso cuando yo no esté, quise decir. No, ya, de verdad. Muchas gracias. ¡Champaña! ¡Champaña para todos! Muy bien, Chaco. Salvaste la noche. Muy bien. ¡Salud! Un abrazo. Sorry, sorry, sorry. ¿Qué, qué, qué? ¿Te gustó? No, sí. ¿Qué es? ¿Champaña? ¿Qué es calcio? No. ¿Qué es? ¿Traníces? ¡Hey, hey, hey, Josh! No mames, no mames. No me vas a mirar aquí. ¿Cómo van allá abajo? Señoras y señores, con ustedes el futuro padre de mi hijo. Entonces, ¿cuál es la gran historia que tienes que contar? No, 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 no es una jerarquía. A ver. Ok, a ver. Cuando era pequeño, estaba obsesionado conmigo. Moría por venir. Entonces, cuando tenía 11 años, mi mamá me sorprendió una mañana diciéndome, Alex, empáquenme una mochila, nos vamos a New York. Creo que ha sido la mañana más feliz de toda mi vida. Nos subimos a nuestro coche, recorrimos toda Pensionaria Durán hasta llegar a los 30 de New York. No nos alcanzaba para Manhattan, pero eso no importaba. Llegamos tan tarde que no pudimos ir a la ciudad. Pero salimos a caminar de noche. Recuerdo cuando vi del otro lado del río Patzón de la hija de mi madre. Le dije, ¿ves todo eso? Todas esas luces. Algún día voy a estar ahí. Ella se le dijo, sí, Alex, mañana estaré aquí. Y entonces empecé a llorar. No podía creer que por fin iba a conocer Manhattan. Digo, Jersey City era lo más cercano que había estado desde el país. Crecí en una gran agua. Manhattan era algo que solo pasaba en los pobres. Solo recuerdo el agua oscura y el cielo negro. Todas esas luces se lloran. Y lo asombrado que estaba ante todas esas posibilidades. Y aquí estoy, mirando hacia atrás. Si sabes que soy de Jersey City, ¿verdad? No sabía, pensé que eras de Oregon. Pero nací en Trenton. ¡Ay! De Trenton para el mundo. Y aquí estoy, mirando hacia atrás. Ya, ya, ya. Oye, nunca tuve chance de embarazarse. ¿Por esto? ¿Cómo no te íbamos a invitar varios? No, 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 no por la fiesta. Por ayudarnos con la renta. Yo no podría seguir aquí de no ser por ustedes. Y prometo que se los voy a pagar. Eso no es nada. ¡Gracias! 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 Con mi querido amigo que nunca había hecho teatro. nunca había trabajado. Y que lo había conocido en muchas casetas. Pero. Él único que da todas las funciones. Él único que lo van a ver aquí siempre. Y es mi querido Roberto Castro. Para la primera vez, al que así como me dieron la oportunidad, es la primera vez que piso de escenario, mi querido Carlos Basado. Y a alguien que le agradezco, creo que si alguien ha puesto aún más empeño que yo en este proyecto, un actor que lo hemos visto en muchas televisión, en escándalos, ha hablado con todas las actrices de México, pero se ha atrevido a hacer este gran proyecto, y a mi querido Roberto Romano. ...some many years ago, and that he's here, let me tell you something, Afterglow, it's a play that has been everywhere around the world, but the first country that ever had the rights was Mexico. Antes, before all this ball de amor y relaciones aviatas was so much fashion, in 2017, I was in New York, I went to see this play, and it was immediately after I left, I don't ask for friends, you know which agency, I was looking, who wrote this marvelous thing that I know that the country is ready for a text like this, I know it's risky, it's not a play for everyone, I love to hear people really like it, it's not a text for everyone, and that's what I love about this. Last night, I was four hours in a dinner talking about the roles, I have been Josh, I have been Narius, I have been Alex, we all have been, and he wrote this play in 2017, and I'm like, I'm gonna do it in Mexico. I was like, yes, it's gonna be the first country out of Mexico. Then the pandemic came, and this text has been in London, like two seasons, in Argentina, many seasons, in LA, in Florida, in everywhere, even in Bogota, it's been everywhere. And imagine, in Mexico or not, in Mexico we have one of the most amazing carteleras of the world, and this text was ready for Mexico, and that he gave me the honor of putting me the responsibility, I was like, I need to do something, I need to do something, okay, I cannot stay. I was last, but I cannot be least. No, 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 last year. And then, it came, like, a month ago, that I finally had the theater that I found, the owner of this theater, in a matinee, saying, you know what, you know that this theater, because the producers are here, it's always full. I have never asked for it, because it's always, hey, two years in the past, we have all this, every day I'm close, okay. And suddenly he tells me, I have four months empty the theater, I'm like, that's a theater for after a while. Because if he trusts me, I needed to do it in a theater like this, that people that like theater came to see a play like this. Because this text deserves it, deserves a theater like this, deserves a production like this, and actors like this. So I cannot be more thankful to him. And I need to be honest. Like, a month ago, he was having a holiday in Mexico. I'm like, okay, I'm going to go and beat the author, because all my relations was with the agency, that even was responsible for me, getting even so fast, thank you so much, even. And I'm like, okay, I'm going to say hi to the author. And I say, thank you. And I have plans for all this afternoon. I only was there going to be 15 minutes saying, yes, I'm going to do your play. You cannot imagine. He's an amazing human being. I want to have him as my friend forever. He's a Josh, he's a Darius, he's an Alex. He's one of the most amazing persons I've met. And I'm so thankful for the teachers on the display. And these nights are tuned to you. I want you to be on stage, Asha Kelvin. Are you in the right manner? If I want to run something else, I want to go to. I want so much. Gracias por darme, y me truste, me estoy muy, muy feliz. Y tener estos audiencias cada día significa mucho para mí, porque ha sido cuatro o cinco años que he estado en la theater, pero aunque mi roots son muy severos, y siempre me respecta y amo la theater, porque desde que he estado en el trabajo, fue mi sueño de hacer esto. Gracias, muy mucho. Gracias. El resto es going to be in English. Sergio, este es el mundo para mí, to have this story told and touched so many lives, and for the people to see themselves in these characters and this play, which is my first play ever. You know, the dream is, your mother sees it and she likes it and everybody else is just bonus and here we are at bonus. Really, thank you, everybody who has been involved in this production. It's a beautiful production. You should be so proud. I am so proud. Thank you, all of you, for coming and listening to this story. Really, this is for you. This is for all of you. So thank you. This is for all of 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 you. Gracias por ver el video.